1, 2, 3, 4 Es la hora de limpiar la casa y nadie sabe como hacerlo Puto Roger se está cagado en todo el lado, perro culiao Pon la cuchada, pon la mierda, si sana este porfa llega O si no es el lugar, no tomas el humildad Toman vino, quieren fiestan, jalan, cojan, fuman, hierba Nadie puede detenerlos, ni siquiera un infierno Tienen sexo inseguro, porque nunca tienen uno De esos que se desenrollan, de fascistas por el vino Es la hora de pisar, porque la mierda flota y no se hunde Es lo que jamón con queso, de 250 pasa 300 Pasa la moda, pasa el tiempo, lo descarta, ahora está apareciendo Toman vino, quieren fiesta, jalan, coja, fuman, hierba Nadie puede detenerlos, ni siquiera un infierno Tienen sexo inseguro, porque nunca tienen uno De esos que se desenrollan, de fascistas por el vino Toman vino, quieren fiesta, jalan, coja, fuman, hierba Nadie puede detenerlos, ni siquiera un infierno Tienen sexo inseguro, porque nunca tienen uno De esos que se desenrollan, de fascistas por el vino Nadie puede detenerlos, ni siquiera un infierno